Sí, todos hemos sentido estrés y hasta cierto punto es considerado un componente normal de nuestra vida. Cuando nos estresamos, nuestro organismo reacciona de la misma manera de que si se tratara de un proceso infeccioso, es decir, movilizando a las células que combaten una infección, aunque no exista. Someterte a un estrés muy intenso o repetido puede tener consecuencias importantes para tu salud, especialmente para el cerebro. Hoy te explicaremos qué hace el estrés en este importante órgano. Presta mucha atención. Cuando el estrés nos hace sentir que la situación escapa de nuestro control, se produce un aumento de una de las hormonas del estrés conocida como cortisol, que provoca daños extremos al cerebro. Una de las áreas más afectadas es el hipocampo, porque en él hay más receptores de cortisol. Según la neurocientífica Wendy Suzuki, durante una entrevista para el diario El País, este desequilibrio hormonal literalmente hacen más pequeño el hipocampo. Matan sus células. Las dendritas comienzan a marchitarse, lo cual es terrible para la anatomía y la salud del cerebro. La especialista recomienda practicar ejercicio tres veces a la semana por 40 minutos aproximadamente. Esta rutina permitirá que crezcan nuevas células en el hipocampo para protegerlo del cortisol. Las funciones ejecutivas de alto nivel del cerebro también se ven afectadas por el estrés. Así lo detalla la doctora Suzuki. Sufrir estrés también afecta a procesos tan importantes como a la neuroplasticidad. Que es la capacidad del cerebro para adaptarnos y aprender de las nuevas situaciones, además de ser frente a las circunstancias adversas. El estrés actúa reduciendo la neuroplasticidad y por tanto afecta cómo nos enfrentamos a los problemas. El artículo El Cerebro que aprende de la revista tabú la raza explica que las emociones desagradables y poderosas como el estrés, la ira, ansiedad, desvían nuestra atención e interfieren en el intento de concentración en la ejecución de una tarea. Los científicos llaman a esta función memoria activa. En resumen, no se puede pensar correctamente. Como mencionamos al inicio del video, cuando nos estresamos, nuestro organismo reacciona de la misma manera que si se tratara de un proceso infeccioso, es decir, movilizando a las células que combaten una infección aunque no exista. Esto recibe el nombre de inflamación y eso incluye también a nuestro cerebro. El estrés viaja por todo nuestro cuerpo y todos nuestros sistemas se ven afectados por él. Puede producir problemas cardíacos, digestivos, inmunológicos. Sin duda, nuestro cerebro suele ser el más afectado. Los cambios en dicho órgano pueden ser responsables de la aparición de numerosos trastornos neuropsiquiátricos, como el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y sobre todo la depresión. Además, la exposición al estrés también modifica el comienzo y el curso de muchas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. No se puede evitar el estrés, pero sí aprender a lidiar con él. Si quieres ver un video sobre cómo cuidar tu cerebro o qué otras consecuencias trae el estrés en distintos órganos del cuerpo, como el páncreas, el estómago, escríbelo en los comentarios. ¡Gracias!